Señoras y señores. 2G luchando por un tercer lugar, luchando por el cuarto. Lane Shea, que de milagro le ganó a... de milagro no, fue 3-1. Se puede decir, estaban pegados, pero 3-1. Puede considerado un upset. Si, si, nunca le había ganado, lo que ya puede decir, no, yo si le he ganado. Entonces aquí tenemos René versus Daniel, la última vez que se encontraban fueron en el Legacy. San Francisco contra Capital, ahora en San Francisco. Anteriormente fue en el Legacy, como dices, en la capital. Interesantemente, la última vez René demostró superioridad. Ganándole 3-0, si no recuerdo. Lane es el chic rojo, si, ya hemos confirmado. Lain, player number 1 versus René, player number 2. Hay una cosa que Lane, aunque él ha estado practicando el tech chase y lo ha estado haciendo mejor. René es un personaje que es caracterizado por sus tech chases. Pero cuando se trata de Chain Grounds, ahí está complicado. Ahí entonces Lane está usando su mañita. No diga que somos caballeros aquí. No diga que todo es throw, una más, pero... Eso no existe. Lo esperamos con un up smash. Le sacamos la segunda, está fea la cosa. El Tigre no quiere perder su tercer lugar. No, no me va por su tercero. Tigre quiere su tercer lugar. Acomode el lugar. No importa quién tiene la camisotilla para llegar. Ya, le ganó Elié. Para llegar a su tercer lugar. Mira, está 2-0 contra René. Exacto, tiene dos vidas arriba contra René. Porque hay un cambio de René hacia otro personaje. Tiene que haber un cambio. Tiene que castigarlo como él sabe. No dejarse agarrar. Lane se está poniendo un poquito nervioso. Como cuando uno tiene un lead y dice... Espera, ¿estoy ganando? ¿Será Bencate estoy ganando? Pero volvió, volvemos, volvemos al... ¡Eh, eh, eh! Fallamos un dash y pagamos el precio. No sé, esto dice que son sick mains. Pero mi se fue no lo falla eso. Bueno. Aquí René consigue un poco de... Carmel de fomento. Una, Daniel. Un poquito de ánimo. Sí. A quitar una vida. Lane ataca con un dash attack. Daniel con el shift drop. Tecnología, señor. Muy buen intento. Pero trató de ser muy... Muy bacano. Muy flash, como dice. Y está pagando el precio todavía. René, aquí. Se queda René en la quina. Estrechando la distancia. En vez de hacer un vaquero, un nero, cualquier cosa, se quedó en la quina y castigó a Cordel. Un buen shift drop de Daniel. Se echó la acción, ¿no? Y nada, señores. Y así. Acabamos. El público franco macorizano está resucitando. Estamos en San Francisco. Hay que aceptarlo. Hay que cogerla. Muy buena, The Lane. Tremendo. Tajo. Al fondo. Gravy morro cañoso. Y volvió. Volvió por el Menix. No muchos vuelven. Vuelve en grab aquí. Se zafa en Stremix ahí. Vamos a ver, señor. Y ahora este porcentaje de más complicado. Ah, falla. Falla su grab, pero sigue entonces. Sigue con la presión. Muy buen spacing de parte de Lane. Oh. Trató. Trató de bajar al fondo del abismo rocañoso y... Y murió. Pagó el precio. Le puede costar el match este... Está difícil. Ahora entonces se ponen los huevos a Chele, como dicen. Tremendo el peso. Una vida. Un chic la quita. Otro chic. Muy fácil, señores. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Habrá combate. Esa vida era muy importante. Chive Sushi. Eso es... ¡Ay, santo Dios! Bueno. Yo también lo puedo hacer, dice René. Lo vuelve y lo agarra. Too much damage. Too much damage. ¡Oh, Dios mío! ¡Demasiado damage! ¡Oh! ¡Sill drop! ¡Sill drop! ¡Eh, la vieja cuera no conoce su traque! ¡Eh! Tecnología muy nueva. ¡Tecnología nueva! ¡Jejeje! 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 Es muy bueno, Loco. Es muy bueno, sí. René aquí está meditando cuál va a ser su próximo stage. Lo guardó para el último... para el último stop. ¿Lane se le va arriba? Es que no. Lane no quiere que nadie le quite su tercer lugar. Es increíble, señor. De lo último que... 3, 4 torneos quedaron en tercer lugar. Todos. Y en el anterior también. Todos. Digo, no. En el Legacy quedó un poco más abajo. En el Legacy quedó un poco más abajo. En el Legacy quedó en tercer lugar. ¡Sí! ¡Quedó en tercer lugar! ¡Oh, Dios mío! ¡Increíble! El hombre no quiere perder su tercer lugar. ¿Y en este matcho realmente hay ventaja del stage o...? Te agarre. ¿Importa realmente? No importa el stage. Si tú agarras... O puedes hacer esos shield drops como lo hizo Lane ahorita. No hay forma. Entonces, eso es lo que vemos que... Él tiene los tracks. Él tiene los tiguerajes. Tiene los mind games pero le falta el testigo. Tiene los mind games pero le falta el testigo. Tiene los mind games pero le falta el testigo. Tiene los mind games pero el agarre. De shay pa shay. ¡Oh! Lo dejamos subir pero lo matamos! El tournament winner ahí. ¡Oh, Dios mío! ¿Te importará el DI? ¡Claro que sí! Pero... El recovery no ayuda. Tiene demasiado daño. ¿Tú mucho? Shield drop, señores. Lane está usando muy buen spacing. Lo está controlando muy bien. Debo decir. Agarre. Lo falla. Muy buen spacing de parte de René para dejarse agarrar. Sabemos lo que pasa después de su agarre. Sí. Ese es el primer lugar. Sí. No, no. 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 lo sabemos pero tiene no se ha encontrado como que no como como castiga bien a ley porque ley ley lo está castigando con eso es algo más asquerosa están haciendo mucho dios mío lo vuelve a dejar subir qué es lo que pasa quédate agarrado y catiga con si su pero si yo puedo entender lo que pasa vamos a ver el chain grab lo combina con techchase pero con techchase él lo hace yo diciendo eso lo falla ley le mete le dan su down smash wow ese power shield tremendo pero ley le está saliendo todo hoy buena de rené yo hubiera pegado galletas de una vez pero rené quiere un chima de porcentaje claro no muy buen recovery de parte de ley wow qué fue eso eso fue un nerf después que te dieron un jab creo que fue después que te dieron un jab un knockdown por decirlo así y antes de llegar al suelo tu metiste ese a que vicio una mano pareja una mano que toda que todo el tiempo tuvo a favor de rené si esta mano está lo más cerca que hemos visto a rené ahora de tener la delantera pero este día es obviamente pero ley está con el cintra también por eso falla el agarre muy obvio muy obvio muy buen down smash está manteniendo al ras a ley ley lo espera tira agarre lo falla el space en el cereal pudo un agarre de parte de rené está haciendo un poquito de chain grabs ahora de sus mismos el buffer grab ahí le salió más no trató de leer el spot touch pero no pudo pararse para agarrar rené tomado delantera por primera vez no que es esto nerf lo vuelve a meter ay dios mio que galleta este es el momento donde ley empieza a tirar cosas así momento de la verdad la verdad ay dios mio un edge call fast parece que rené quiere más sangre ya lo tiene bañado el rojo de sangre lo tiene bueno lo tiene rojo y galleta no para arriba muy interesante neutral muy buena señor Daniel buscando el trap bueno vamos a ver ven con el chain grab y rené quedándose en el mismo sitio back throw y vuelve rené y le da un down smash ok muy buena señor esta vez si espero baja un chis la televisión deportiva una grabación viene gente con el eso pero ese es alimentando hoy vau 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 de quien el sueño de cada uno es ganar y lograr a su sueño el sueño de ley de por lo menos llegar a tercer lugar ese es su sitio menor o igual rene va a tener mucho que decir si gana está más si no la tiran no vamos más temprano pero si te deben tirar a la gran final claro para los fans para que vean el nivel a 1-1 señores la mano caliente jane grab de cero a muerte bueno pero como que ley no está ley no quiere dejar su tercer lugar no no de qué cuarto quinto este para el cuarto lugar al mundo desesperablemente hoy y vuelve red y para ser chingras pero lo leyeron el nivel está aquí papá tenemos a ley muy concentrado muy buen punto para detener el ataque de rene como quiera entra house más la verdad tan pega está pegada más que te veo perplejo que lo que pasa la gente va a discutir siempre a mí me gusta el chingra en este en este macho eso es bonito eso es chulo eso es hermoso ganar es ganar y cuando mario se lo hacía por el final destino el cumpleaños le pusieron uuuh que happy estamos jajaja 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 czasie jajaja jajaja y esta mano pasamos peligrosa también le lleva a su ventaja y daniel está guando tremendamente viejo shane grabs en el top platform dios mío ay para donde no to one se tiene no quiere perder su tercer lugar esto es para tercer lugar prácticamente bueno gente estamos aquí rene empieza con agarre no puede lograr capitalizar eso en eso que le está ganando lane un poquito más que otra cosa tiene que ponerse red y en esta mano rene con los grabs quiere si quiere tener poder tener un chance en contra de la gente ok empezamos sin grab de parte de rene esta vez lo lee de 6 muy bueno otro más parece como que lo practicó en la mano anterior porque lo sabía ahora mismo ya aprendió bueno buena suerte ahí que ley de hoy desesperablemente desesperante hace estamos aquí gente el nivel sigue estando y sigue siendo real como tú lo ves con eso a ganar a los muchachos está jugando caliente está jugando avatar juego aire el aire de de ángelo chico y quiere que vuelve desde donde sea oh estamos de parte de rene esta vez el main game de real vamos a ver si este chasis wow los chai guys ahí apoyando a rene yo oía mucho decir que rene se adapta que señor que y vemos que lo está haciendo ya está agarrando señores y lo lleva a parejo 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 rene posando un poquito más wow oh oh pues se quiere Fox él trató de leer algo pero no encontró a nadie en casa muy buena Dauntil tu galleta es que está intentando mucha está intentando mucha vaina se emocionó demasiado está intentando demasiada vaina no se va a buscar o si el po eso fue main game que el dejó salir el aco guayaba tirando la mejor ayayayayay lain la in está abril con y ganar de matar al rey del norte the king of the north walter fray walter fray el dia lo voy a traccionar ay dios mio maldito russ bolton ahora de aquí no no está fighting back he didn't get that woman pregnant no 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 where is the young